Esta es la foto del día de ayer, fíjate que las tecnológicas cayeron fuertemente, Microsoft, Google, Tesla, Apple, Facebook, que cae un 5%, hay una noticia allí donde obviamente los encontronazos con Europa están haciendo o hicieron que ayer también la acción bajara considerablemente. Así que bueno, vamos a entender qué es lo que estoy analizando o cuáles son mis escenarios para el día de hoy, tanto para el mercado de futuros, específicamente el S&P 500 y el Nasdaq. Vamos a ver criptomonedas, vamos a ver el oro y el índice de la bonatilidad. Así que empezamos los escenarios del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en Instagram como DaniPérezTrader, también en Twitter y en mi canal de YouTube, que por cierto, si quieres saber sobre lo que opino de Facebook y de esa caída, tienes que ver este video que publiqué el pasado día domingo, donde explico desde el punto de vista fundamental y técnico qué es lo que estoy pensando con esa acción, sobre todo con una visión a mediano o largo plazo. Pero bueno, volviendo al día de hoy. Primero, hoy no hay noticias económicas, ni el día de ayer tampoco. El mercado está súper atento a lo que vaya a pasar el próximo día jueves con respecto a la publicación de la inflación de enero. Un dato importante para entender cómo empezamos el año, para entender un poco la movida de la Reserva Federal, entendiendo si va a aumentar más veces de tasas, si va a aumentar mucho más de lo esperado desde el punto de vista porcentual. En fin, el dato que todos están esperando definitivamente durante esta semana va a ser el jueves. Y eso ha hecho que los mercados, tanto el día de ayer como el día de hoy, se muevan simplemente con una zona de resistencia y soporte claramente definidas, sin un norte claro, no se sabe si es bajista o alcista. De hecho, sí, vemos el índice de la volatilidad, que es el índice que en teoría mide el miedo del SP500. Nos damos cuenta que el mercado sigue estando allí con muy poquita volatilidad, moviéndose en rangos muy pequeños de precios comparado con los días previos. Y eso es algo interesante. Si vemos las acciones que más se movieron el día de ayer, como les decía, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, Apple, todo lo que tiene que ver la parte de tecnología, la parte de semiconductores también, más o menos. Algunos bajaron, algunos subieron. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, por ejemplo, Google, Facebook, Twitter, todas esas se movieron hacia la baja fuertemente. Y bueno, Facebook el doble por el tema que les acabo de comentar. Netflix también bajó un 2%. Todo lo que tiene que ver con los que manejan procesadores de pago como PayPal, Visa, Mastercard, también bajaron fuertemente. Sobre todo PayPal fue la que más bajó, que está siendo muy castigada en los últimos tiempos, lo cual puede ser bien interesante con una visión, insisto, a mediano o largo plazo. Así que bueno, el día de ayer, prácticamente un día marcado por las bajas de las grandes. Por eso es que tanto el índice, el NQ, el Nasdaq baja de manera importante. De hecho, vamos a verlo en este momento. Fíjate cómo tanto el día de ayer como en los dos días previos, el Nasdaq cae de manera importante sobre una resistencia. Y aquí quiero pararme para decirte dos cosas. Primero, insisto, este es el NQ, el índice del futuro que replica el Nasdaq. Fíjate cómo alcanzó en la línea 200 una zona de resistencia importante y de ahí baja de manera fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate cómo aquí creamos no solamente una línea de tendencia, sino creamos ya el patrón definitivamente de máximos y mínimos más bajos. Aquí debió haber sido un máximo más alto y empezar definitivamente a pasar la línea 200, el promedio de 200, una gráfica diaria que es bastante importante. Todo Wall Street lo ve y fíjense cómo el mercado no fue capaz de hacer eso y empieza a ser nuevamente mínimos y máximos más bajos. Si logra pasar el precio de 14,400, cuidado, porque podemos tener otro arranque importante mínimamente hasta el precio de los 3,850 aproximadamente, con movimiento bastante, bastante fuerte, produciendo oportunidades en corto. Eso significa incremento del volumen, incremento de la volatilidad, etcétera, etcétera. De hecho, si lo vemos en una gráfica más detallada, aquí lo podemos ver claramente. Como el mercado simplemente está comprimiendo, está justamente en una zona de compradores. Vamos a ver si logra bajar. Fíjense cómo el día de ayer el mercado sube y baja con fuerza. A ver qué estamos esperando para el día de hoy, que está un día súper similar a lo que pasó el día de ayer. Ahora sí, vamos al SP500. Hoy empezamos un poquito diferente. Fíjense que es un patrón muy, muy similar al del Enque, con menos exageración, porque toda la parte tecnológica es la que más está recibiendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la alta volatilidad o la indecisión que está teniendo el mercado en estos momentos. Fíjense cómo está sobre la línea 200. En el caso del SP500 ha sido un poco más suave todo lo que ha pasado durante todos estos días o todo durante el año 2022, que realmente se ha movido muchísimo. Ha sido un 2022 realmente con altísima volatilidad en todo lo que tiene que ver a nivel bursátil. Y fíjense cómo ahora pareciera que estuviera todavía utilizando la línea 200 como soporte. Vamos a ver si para mayor continuación es importante que haga un máximo más alto para decir, señores, estamos en terrenos estables dentro del punto de vista para aquellos que piensan siempre de forma positiva que este índice suba de manera recurrente, que es lo que siempre hace, pero va a su ritmo. Sin embargo, insisto, yo ya les decía a los asistentes de la mesa de dinero en el caso de MDC Trade Academy que esta caída en el caso del SP500 en número de puntos prácticamente fue muy parecida a la caída que tuvimos en la pandemia, solamente que porcentualmente es diferente porque esta caída porcentualmente en el SP500 en este momento representa mucho menos de lo que representaba a principio del año 2020. Pero en número de puntos es casi lo mismo. Interesante, ¿verdad? Así que bueno, sí, lo que estamos esperando para el caso del SP500 sigue estando entre áreas claramente identificadas, sube y baja con fuerza, sigue haciendo en este momento máximos más bajos, está justamente en la zona de soporte. Si logra romper aquí, muy probablemente llegaremos a los 4.434, 4.435, lo cual produciría unos 30 puntos tal vez de oportunidad de inversión hacia la baja y eso es importante tener los escenarios en ese sentido. Si el mercado logra subir desde aquí, podríamos llegar hasta los 4.500 aproximadamente, también produciendo unos 30 puntos más o menos allí para poder tomar algunos largos importantes, teniendo en cuenta que la frontera de esta gráfica también está marcada por esta línea de tendencia que el mercado ya ha respetado un par de veces. Ahora, si pasamos a las criptos, y bueno, perdón, antes de pasar a las criptos quiero mostrarles esta gráfica. Esto también era algo que les explicaba ayer a todos los traders de MDC, Trade Academy, antes de empezar la operativa, que estábamos teniendo un patrón muy parecido. Yo lo llamé fase 1 y fase 2 en estos dos días y fíjense cómo el mercado no fue igual lo que pasó en el día, pero fue bastante, bastante parecido. Al final terminó haciendo movimientos no tan exagerados como lo había hecho en los dos días previos. Sin embargo, el día de hoy mira cómo se parece en el premercado, en jornadas no regular, muy, muy similar a lo que pasó el día de ayer en jornada no regular. Así que bueno, mi expectativa es que el día de hoy podamos tener un día, desde el punto de vista de movimientos, con alta probabilidad, muy parecido al día de ayer. Ahora sí pasemos a las criptos. Y a qué pasáramos o me dejarás aquí abajo un comentario para entender qué estás pensando con los escenarios de hoy en el mercado de futuros. Déjame saber qué piensas sobre la acción de Facebook. Si viste aquel video que publiqué el domingo, me interesa muchísimo esa parte. Y bueno, por otro lado, me gustaría que le dieras un like a este video, si te parece que te aporta valor, si crees que los martes y jueves que realizo estos análisis antes de la operativa sientes que son importantes para ti. Todo eso me gustaría que lo dejaras aquí abajo en los videos. Así que bueno, entendiendo un poco lo que el mercado, digamos, de alguna forma está haciendo ahora desde el punto de vista de las criptos, después que pasó esto, te lo comentaba en mi cuenta de Instagram, en las historias, que si no me sigues deberías hacerlo porque estoy publicando cosas importantes. Justamente desde ese punto el mercado pasa de manera importante en el caso del Bitcoin. Y fíjate que pareciera que en este momento estuviera siendo un retroceso. Vamos a ver si para mayor continuación, para llegar ya a los 48 mil. Terminó pasando el precio que te decía, los 40 mil, luego los 42 mil 900 y pico. Y bueno, ya estamos alrededor de los 43 mil 500. Y de ahí no tengo zona de resistencia, sino hasta los 48 mil por allí. Así que bueno, interesante, porque pasa también un promedio para mí que es importante. Ahora el próximo promedio es por allá, por la línea 200, que está más o menos alrededor de los 49 mil. Sin embargo, aquí hay una zona de resistencia importante. Vamos a ver si el mercado lo logra hacer. Lo interesante es que está haciendo mínimos y máximos más altos. Y el mercado, digamos, de alguna forma pareciera haber encontrado un norte, aunque no con tanto volumen. Sin embargo, está haciendo un movimiento coherente. Y eso está siendo igual en la mayoría de las criptos. En el caso de Ethereum, exactamente el mismo movimiento. Justo llega a un promedio para mí importante. De ahí se devuelve. Vamos a ver si logra utilizar el precio de los 3 mil como soporte para mayor continuación. Y en el caso de Cardano, exactamente lo mismo. Arranca, también llega a ese indicador que para mí es importante. Lo utiliza como resistencia. Vamos a ver si lo hace para mayor, es un retroceso para mayor continuación. Y pueda llegar entonces al precio mínimamente de 1.40. Pero interesante. Esta reacción del mercado de criptos en los últimos días es interesante. Yo creo que hacía un poco de falta. En el caso de Cardano, mira todos los días desde el 25. Bueno, desde el 22 de enero aproximadamente. Aunque si nos ponemos a fijar bien, desde el 10 de enero no ha podido pasar ese soporte importante. Se certifica que ya hay compradores bien, bien relevantes en toda esta zona. Así que bueno, vamos a ver si el mercado tiene una reacción como la que tuvo anteriormente a mediados de enero. Sin embargo, esta vez con más consistencia, con mayor movimiento, sobre todo porque Cardano en este momento está teniendo unas actualizaciones interesantes. En el caso del oro, seguimos allí. Está intentando subir, está intentando hacer el movimiento alcista. No cae con fuerza como el resto de los mercados. Más bien se comporta todavía como un movimiento alcista. Vamos a ver si logramos tener o tal vez llegar al precio 1860. Eso sería un movimiento súper sano desde el punto de vista del oro. Ahora, recuerda, no veo ninguna noticia importante el día de hoy. Las noticias empiezan a ser el día de mañana, sobre todo el día jueves, donde va a ser el tema de la inflación, que realmente va a ser una la noticia de la semana. Así que Frank, déjame saber entonces aquí abajo en los comentarios qué es lo que estás pensando. Qué es lo que sientes que deberíamos estar pendientes el día de hoy. Si estás de acuerdo con mi análisis, si estás completamente en desacuerdo. Me gustaría que todo lo comentaras allá abajo y también que le des like al video si sientes que este contenido te aportó mucho valor. Porque así hace que le llegue a muchísimas más personas y puedan entonces preparar su operativa durante esta publicación. Y así puedan contrastar visión, que para mí es la meta y la misión de este video. Así que bueno, Frank, te mando un abrazo grande y recuerda seguirme en las redes en todas como Dani Pérez Trader. Y nos vemos entonces en el próximo video. Abrazo grande, Frank. Bye.